Vamos ahora con el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, quien reconoció que la ley que regula ese organismo debe ser revisada de inmediato para ampliar el catálogo de medicamentos y procedimientos del Plan Básico de Salud y otros beneficios. Cris Lady Durán, desde la Iglesia San Judas Tadeo, nos tiene más detalles. Cris Lady. Hola, muchísimas gracias. Y a propósito, con esta posición también coinciden la ministra de Trabajo y representantes de centrales sindicales, quienes entienden también que debe mejorarse el recaudo de cotizaciones, la eliminación del artículo 24 que establece el veto y determinar qué hacer con el régimen contributivo subsidiado tras considerarlo inviable. Muchos de los que hoy teorizan de que la seguridad social debió marchar por aquí y por allá, que implementaron cosas que no eran posibles porque se trajeron experiencias extranjeras y se copiaron. Ya nosotros hemos acumulado en 13 años y en 10 años consecutivos de gestión, de avance, suficiente experiencia para adaptarla a las realidades del país. Lograr que en la República Dominicana, todos los dominicanos, todos, tengan el Plan Básico de Salud. No es posible que nosotros, ese es uno de los retos que tenemos que cumplir a un corto plazo, diría yo. ¿Por qué? Y tenemos que ir haciendo todo lo que demanda para lograr esto. Ahora queda pendiente el régimen contributivo subsidiado, donde los trabajadores de la economía informal no han podido ingresar a la seguridad social. Nosotros hemos hecho un esfuerzo como confederación para que muchos trabajadores, más de 10.000 trabajadores y familiares, estén dentro del régimen contributivo a través de una mutual, haciendo nosotros como empleadores solidarios, pero está pendiente esa agenda de que más del 56% de la población económicamente activa no está en la seguridad social. También la Confederación Autónoma Sindical Clasista pide aumento de los 3.000 pesos que otorgan anualmente a la población en medicina ambulatoria. Estas debilidades del organismo se dan a conocer en el marco de la Semana de la Seguridad Social, motivo al cual se realizó este viernes una misa ofrecida por Monseñor Benito Ángeles, quien al inicio rogó porque se produzcan nuevas conquistas en la seguridad social, que este viernes también cumple 13 años en su funcionamiento. Esta es toda la información. Yo retorno al Centro de Noticias. Muchas gracias, Cris Leidy.